Para este maravilloso remedio vamos a utilizar medio repollo. Esta verdura reduce el proceso de envejecimiento de la vista por su alto contenido en vitamina A. Pica el repollo y lo viertes al vaso de la licuadora. Suscríbete y dale clic a la campanita. Ahora toma 4 hojas de laurel secas. Estas hojas tienen propiedades antisépticas que te protegen contra hongos, bacterias y patógenos. Además normaliza la digestión y estimula el apetito. Ahora tritura con tus manos las hojas y lo viertes a un envase. Como siguiente paso vas a tomar más o menos 24 clavos de olor. Los clavos de olor mejoran la circulación sanguínea y mejoran el sistema inmunológico. Vierte estos clavos junto con las hojas trituradas de laurel. A continuación toma 3 anís estrellados y lo viertes junto con los demás ingredientes y medio litro de agua. Pones a hervir los ingredientes en la cocina durante 15 minutos. Antes de continuar dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. Pasados los 15 minutos bajas la cacerola y viertes todo el líquido con la ayuda de un colador al vaso de la licuadora donde está el repollo picado. Después toma una cebolla de cualquier color y lo picas en rodajas. Luego vierte la cebolla picada junto con el medio repollo que picamos en un inicio. Licuas bien hasta lograr una masa homogénea. Después vierte a otro envase con la ayuda de un colador. Deberás beber este jugo una vez al día durante 7 días consecutivos. Si su sabor te parece algo desagradable puedes agregarle miel de abejas al gusto. Con este remedio mejorarás la visión borrosa y estarás protegido ante cualquier enfermedad de la temporada. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces bendiciones para ti y toda tu familia.